Los expedientes que se han iniciado, se han iniciado en el servicio de medio ambiente, que es donde les corresponde, y porque además es una decisión en donde, también lo dijimos, no es una decisión política, es una decisión fruto de un informe de intervención general, que no es político, que es técnico, de un informe del servicio de medio ambiente, que no es político, que es técnico, y de una resolución de contratación, que es un organismo municipal técnico y no político. Con lo cual, efectivamente, todos los políticos debemos de controlar los servicios, pero son los técnicos los que deben de iniciar los expedientes, como ha pasado con este expediente. Entonces, pues claro, que todos tenemos que trabajar para mejorar el día a día de los santanderinos, y en este caso, el compromiso del equipo de gobierno es que la ciudad de Santander tenga las calles limpias, como se merecen, y tenga además una empresa que cumpla con el contrato de servicios de recogida de residuos y limpieza viaria.